Bueno pues a todos chavales, soy Kyuus, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Mountain Blade 2 Bannerlord En el vídeo anterior, lo que pasó fue que conquistamos Reville y acabamos la guerra con Sturgia Justo cuando lo conquistamos, eso quiere decir que ahora mismo, como podéis ver, no estamos en guerra con nadie Pero sí que tenemos bastante conquistado No tengo influencia suficiente para iniciar una guerra, lo cual me toca bastante la moral Vamos a ir a por estos 500 contra 4, ¿sabes? Me llevo 63 de oro, aumento relaciones Vale, necesitamos caballos Vale, vamos a ir aquí a mi nueva ciudad Vale, ahora podemos aprovechar para hacer esto Ahora vamos para allá, esto creo que es nuevo, creo que lo he metido nuevo Acabo de actualizar ahora Bien, yo creo que está todo bien Puedo llevar una Puedo llevar una Y me voy a bajar los caballos Pago 31.000, pero bueno Vale, pues vamos a hacer esto de aquí Ya os digo, eso creo que lo acaban de meter ahora en la última actualización Porque sí que es verdad que esto antes no te salía O al menos no tengo recuerdo Tampoco sé cuándo lo han actualizado Porque Llevo sin jugar unos días O sea, unos días 3, 4 días Como muchísimo Así que lo habrán metido Pues esta semanita Vale Vamos a matar a estos bandidos del bosque La verdad es que es Me jode no estar en guerra porque tenemos poco que hacer Sí que es verdad que tenemos el tema de las misiones estas Pero bueno Vamos allá Es que realmente Listo 61, 46, 52 Hay que ir metiendo ya arqueros a caballo Vale, tenemos el primero de estos Aquí está el segundo Me han matado a uno Vale Vamos a por el último Y creo que voy a bajar O ir hacia Vale Ya veréis Mejor La que tenía Queda mejor así Vale Pues vamos aquí a Marunath Que lo tenemos aquí al lado Vamos a vender esto Vamos a Vender todo esto Vale Simplemente es una tropa lo que tenemos Así que Vamos a hacer esta batalla Sigue habiendo mucha diferencia Pero bueno Para no hacer todo Todo simulaciones Porque realmente Hasta que no estemos en guerra No va a haber batallas Buenas como tal Así que nada Le vamos a meter un full Carga Y ya está Hoy pues nada Creo que voy a bajar A donde los Aserai Yo creo O me voy a ir A donde los Usai Para poder Coger un Un Arquero a caballo Vale Y creo que voy a ir A esas zonas Que creo que es donde más Donde más salen Si que es verdad Que desde que he cambiado El tema de Es que Espérate Voy a subir un poco El este Así porque Es que si no Tío No No lo distingo Vale 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 Están dos aquí ya ¿No? Quedan tres Es que no sé Ni dónde están Vale Ganamos la batalla Interce de influencia 4 con 7 de moral Ah mira No te he dejado Llevártelos Todavía Eso lo podían cambiar También Vamos a quedarnos Con esta Vale Todos los caballos Están Listo Vale Pues lo dicho Vamos a ir a Yo creo que es donde Los Usai Vamos a ir Vamos a entrar Aquí lo primero Vale El grupo Nos faltan Tres Vale Metemos ahí Tres de estos Y ya está Vamos a ir Para acá Creo que había Una Una aldea Que te daba Hijos de noble O algo así Creo que se llamaban Así que vamos a echar Un vistacito Vale Tenemos 221 Podemos iniciar Una guerra Estaría bien Iniciar una guerra Contra el imperio Porque todo esto Es el imperio Todo el centro Y realmente Nosotros Que hemos estado En guerra Tenemos que estar En guerra Contra el imperio Vale Pero simplemente Hemos estado En guerra Contra batania Y contra Sturgia Vale Vamos a encontrar Un escondite Me da bastante igual Entonces yo creo 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 Yo creo que lo ideal Sería enfrentarnos A estos ¿No? Bueno Lo ideal sería Acabar con estos Lo primero Y con estos Entonces vamos a A centrarnos En eso Vamos a entrar En tememos Que me suena Que es En esme Igual No claro Esto es del imperio Vale Abandonar Vamos a Massen Bueno vamos a Makep Que igual en Makep Hay algo Mira a verlo Ailo Y en Tevez Creo que también Solía haber Vale Listo Ahora volvemos Para allá Y de la que Volvemos Vamos a ir A Reino Diplomacias Apoyo Apoyo 0% 9 Tal 100% Contra Serai Pero realmente No queremos Vale Eh Chicos Eh Yo creo que es momento Porque han conquistado Porque han conquistado Porque Claro Están en guerra Contra estos ¿Otro escondite? Yo creo que sería Muy buen Pero muy buen Momento Vamos a hacer El torneo Sería muy buen Momento Para entrar en guerra Otra vez Con Batania Eh Ya con eso O sea Si se están Centrando En el imperio Podemos Atacar Yo creo Sin ningún Tipo De problemas Y conquistarle Todas las ciudades Que pasa Que mi gente Le tiene miedo Al éxito Es así Es así Un hostia El caballo Ven ven Vale Otra hostia El caballo Si veis Que tal Venís A por este No O que Vale Ya van A por él Es que Le estoy tanqueando Yo cabrones Tomar por culo Hombre Vale Vamos a por Starkero Vale Vale Solo quedas tú Es posible Que hayan mejorado La I En combate Antes no me costaba Tanto Pues tengo que mirar A ver Que es lo que han metido La verdad Es que Ni lo he mirado Ni nada Vale 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 Me ha costado Me ha tostado También es verdad que se agradece Porque antes los torneos eran Eran free Los torneos eran free Se agradece que lo hayan mejorado En caso de que lo hayan hecho o simplemente es que yo Lo he empeorado Pero Se agradece Vale, vamos a ir mirando Cada poco el tema Este Es que no quiero una guerra Contra Contra esos de ahí abajo Yo quiero una guerra Contra estos de aquí Vale Estamos ganando bastante pasta ya Vale Me voy a ir dando una vuelta Por mis tierras Para meterles oro A todas Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Tenemos que ir aquí Aquí, aquí, aquí Y aquí Así que vamos para allá Mientras tanto Pues voy a esperar A ver si entramos en guerra Voy a meterle cincuenta Vale Vamos Vamos a la siguiente Que es esto de aquí Es el que más alejado tengo No, realmente no Todo, todo más o menos Tenemos ahí En Castillo Vale Vale Vamos a acabar con nuestros bandidos Saqueadores, vaya Vale Vamos a la siguiente Zona Que es el castillo De Kranirog ¿A este qué le pasa? Eso se acaba de pillado Bueno Eh 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 Vale Vamos al Castillo y el Mazodan ahora Vale No, guarnición no, perdón Vale Vale, voy a hacer una cosa ahora Porque si no me equivoco Aquí en Revil había un Un NPC De esta cultura Vamos ahora a Varchev También miramos aquí en Varchev Por si acaso Porque le tengo que unir Y echarle rápidamente Vamos a por A por los saqueadores Me abstengo pero vamos Que voy a la guerra Pero como Vamos a hacer rápidamente El ejército Cuanto antes lo hagamos Mejor Ahí está Por el Garo Después es más difícil Encontrar gente Vale Distrito de las tabernas Venimos prisioneros Gestionar pueblo Vale Y aquí que les vamos a meter Les vamos a meter Feria Poro Y milicia Y ahora vamos a Revil Rápidamente Bueno Estos se nos van a unir Aquí ahora Ya somos 497 Vale Esto vamos a ir mirándolo Poco a poco Es que A ver Son Ahora vamos a meter Yo que sé Vamos a hacer el mayor Esparcito que podamos Estamos haciendo acueductos Pues después de eso Te haces Milicia Esto ya está Al máximo Ya está Al máximo Y te haces Foro Y ahora vamos a No a la arena No Distrito de las tabernas Ah pues El caballero hermoso Este Era de batalla Vale Son unos 600 Es un ejército Considerable Vamos a ir Primero Es que vamos a ir En orden Uh Están Uh Tienen aquí Castillos Esto no me está gustando Se están reconstruyendo Y eso no me está gustando Nada Vale Tenemos un ejército De mil No De más Porque falta este Por llegar 1130 Pero esto baja Baja que da gusto Entonces vamos a ir Rápidamente A A Dunglanis Y vamos a intentar Conquistar Dunglanis Vale 1131 Aquí me imagino Que tengan unos 500 O si Mira lo están conquistando Así que tira Para allá De una O sea Vamos a Conquistar Dunglanis Ya Porque ¿Cuánto hay? Hostias No ve Bueno Espérate Da igual Ya simplemente Estos son 500 Más que ellos Pero es que así Vale Tienen para 6 días Nosotros para 24 Vamos a intentar Tener esto Siempre En 90 Vale Vamos a atacar Vamos a atacar Chicos Vamos a atacar Tener esto Targa Tener esto Tener esto Ya sino Tener esto Tener sort Tener etwas ANK Y vamos a ver Porque el último día Intentamos conquistar Pencanoc Y no lo conseguimos Bueno, el último día no era anterior Intentamos conquistar Pencanoc Y no lo conseguimos Hoy somos 2.500 contra 990 Somos muchos más que ellos Tenemos que conseguirlo Y por supuesto me quiero quedar yo Con Dunglanix Si esto tiene Tiene toda la Toda la pinta de que lo han cambiado O sea, de que han mejorado El tema de De los asedios, yo creo Uy, sí, 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 sí Mira esto, esto es nuevo, eh Intentico, me he pegado aquí una y Pero sí, 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 sí Lo han cambiado, eh Bien, eso está bastante bien, eh Voy a bajar por si acaso Mira, 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 eh Si antes lo digo Me da Chicos de puta Hostia, que diferentes Dunglanix, ¿no? Vamos a empujar Por lo menos hacemos algo Vale, por lo menos Una yo creo que va a llegar, eh ¿Han metido nuevas torres de asedio? Vale, que una no llegue Lo veo normal Vale, pero esta sí llega Bueno, se trata de haber Que ha hablado muy rápido Sí, sí, yo creo que sí La cosa es No hay aparte ¡Nol! ¡Lol, chaval! Vale, llegamos Aquellos deben ser Deben estar Aquellos con la Bueno, me imagino Que estén con la Con el ariete Vale 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 Vale, estamos entrando Bien, eh Aquí son muchos Me iba a haber He estado a puntísimo De tirarme aquí Para matar a estos, eh Hostias Hostias Nos han matado a todos, eh Vale, la ariete llegó Vale, 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 vale 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 Vale, yo he muerto Pero Aquí hemos entrado Ahí está Ahí está Vale, hemos ganado Vale, nada, hemos ganado Hemos ganado, eh Chicos Hemos ganado Vale, vale Vale, vale Vale, tampoco se nos han muerto Tantos, eh Tienes que tener en cuenta Tienes que tener en cuenta Que éramos dos ejércitos O sea que No todos van a ser Del nuestro Lo quiero decir Que igual Con un poco de suerte Podemos Iniciar otra conquista Vale Vale Victoria Vale Nos han dado poquito Eso sí es verdad Pero bueno Vale Y vamos a comprar Esto Sí, bueno Tienes nada más No He perdió cinco Un, dos, tres Cuatro Y cinco Vale Listo Dunglanis ¿Para quién? Joder Se le va a quedar El cabrón de Dergert Ya que es con el que mejor me llevo Por lo menos Vamos a por el castillo Ya no cogen Tienes nada más Vale En cuanto tenga algo Construido Es que Realmente Que posiblemente Hayas perdido más De lo que tal Sí Pero De hecho Sí Me gustaría Pillar a estos ¿Vale? Vale Vale Vamos Vamos Este no Se coger En algún momento Estos Estos Es Que pocos Probabilados Ah coño Están ahí Espérate Voy a dejar Hacer el tonto Lo acabéis de cargar Pero vamos Con todo el equipo Con todo el equipo Se la acaban de cargar Por ir a conquistar Me voy a cargar Dos ejércitos Cuidado Dos ejércitos De doscientos y pico Eso les va a debilitar Mucho Además Es que si os dais cuenta Los ejércitos Ya no son tan grandes Como antes Como las otras veces Sí que es verdad Que en las ciudades Tienen una cantidad Indecente De De guarnición Y tal Y defensores Pero lo que son Los ejércitos como tal Pues eso Doscientos y pico Otro de doscientos y pico 60 40 Cosas así Porque claro Están en guerra también Con el imperio Y el imperio Pues les estará debilitando Muchísimo también Y ¿Quién se está aprovechando de eso? Pues los más listos Que somos nosotros Los blandianos De hecho no sé por qué Me he metido con blandia Si no me gusta Pero bueno Me gusta más batania Que blandia en verdad Como facción Y que es Turgia Yo creo que Quitando el imperio Que es el que menos me gusta Porque es como el más Clásico Por decirlo de alguna forma Después estaría blandia Después Los aserai Que no me gustan nada Los camellos Después Estarían Los Kusaid Y después Pues no sabría decir Si o qué Muchísima caballería Vamos a meternos aquí Hostias ¿Qué posición? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! Vale Vamos a ir a por los caballeros Vale Vamos a mandar también A la infantería Vale Vale Pero vamos a hacer una cosa Ahí está Que vayan en línea Pensé que le iba a matar ¿Vale? Vale Vale Vamos a ir por estos De aquí Los arqueros Que se muevan Que no vayan a la carga Pero que se muevan Uf No le di Toma dos No le pego No le pego una hostia Con el caballo Que no ha querido Y ha dicho Ya me voy Vale Seguidme Porque vamos Estamos ahí Hay que volver a coger Fuerza Ahora sí No le pego Y a cargan esos también Todos a la carga Vale, por aquí vienen más Vale Y en algún momento aparecerán también más de los nuestros Así que Sin problemas Bueno, le he matado ya al este, al caballo Ahí va Vale, yo creo que ya está ganado Esto ya Lo estamos haciendo Bastante bien Ahí están, ahí están Vale, vale, vale Calma, calma Vale Vale Vamos a recolocarnos Estos aquí Vale Y ahora Con estos Los vamos a poner en Cargar en Madeja Eso es Vale Vamos a por estos Uh, me dio Así ya Vale 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 Makin' up for y'all Joder Joder No paran de llegar Uy No te había visto A ti Vale Vale Uff ¡Caya hostia! Vale Vale Ya empezamos a ver Mucho verde Vale Vale Hostia, ¿y estos? Están aquí de la nada Vale Vale Nosotros Vamos a seguir yendo a por estos Que hay por ahí Vale Vale ¡FORWARD! ¡EVERYONE! ¡Dale la sangre! Un poco de daño ahí No le di ¡Qué putada! ¡FORWARD! 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 Vale Yo creo que ya están huyendo Pero no queremos que huyan Queremos acabar con todos Y están huyendo ¡FORWARD! 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 Vale, ahora sí Vale, 20 de influencia Vale Está bien, está bien Hemos defendido el castillo Lo cual está bastante bien Nos hemos quitado dos ejércitos tochos de encima Y tengo prisioneros Muchos Vale Vale, vamos a ir aquí Simplemente para llevarnos un poco de botín y demás Un poco guarrada Pero Es lo que hay Vale Vale, he visto por ahí unas botas No sé, mejor las mías Vale Solo queda Pencanoc Bueno, y el castillo de Verón y la Jeta O el castillo Tienen tres castillos Bueno De todas formas Vamos a ir a la ciudad más cercana que tengamos Que es Marunaz Vale 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 Vamos a venderlo todo Reclutar tropas Pues los tres que hay Vale Vale, yo creo que lo vamos a dejar aquí chicos Para el próximo día Nos quedaría que conquistar esto Tenemos el ejército ya creado No tenemos casi influencia Pero bueno, yo creo que podemos conquistar Estos castillos fácil Y rezar Porque este no le conquisten antes estos Y por supuestísimo irá por Pencano O sea, hay que acabar con Batania Ya Dicho esto, hoy bueno Realmente tampoco hemos hecho mucho Bueno, hemos conquistado ¿Qué hemos conquistado? Hemos conquistado Dunglanis No me la he quedado Eso me ha jodido Hemos conquistado El castillo este O este Uno de los dos Hemos conquistado Bien, yo creo que bien Hemos defendido Este castillo Hemos conquistado este Y hemos defendido este Y este creo que también lo hemos conquistado Bueno, no ha estado tan mal Para haber empezado el episodio sin estar en guerra Ha estado bastante bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Desea así Darle like favorito Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós